Este 30 de abril quiero saludar muy especialmente a todos los psicólogos del Perú porque están celebrando un aniversario más de la creación de su colegio y también de su profesión. Profesión importante que elabora conjuntamente con el equipo multidisciplinario en cada uno de los establecimientos del país. Profesión que en estos momentos y más con la pandemia se ha hecho presente entendiendo la importancia que tiene no solamente la salud física sino la salud mental de cada uno de nuestros pobladores. Así que un abrazo muy fraterno a cada uno de ustedes y feliz día del psicólogo.